Como si se tratara del plano de un suburbano, la Ruta Turística Conjuntos Históricos de Castilla y León es la décima que se crea para conocer el patrimonio de la comunidad autónoma. En este caso se pretende poner en valor y revitalizar la historia y el patrimonio de Castilla y León al servicio del turismo. Agrutina 122 conjuntos históricos repartidos por las nueve provincias y está vinculada a las grandes rutas, a las vías históricas e itinerarios culturales identificados en muchas ocasiones con grandes personajes universales. Nace con el eslogan Somos parte de todos, aludiendo a los conjuntos históricos como patrimonio de cada uno de nosotros y patrimonio de todos, en un concepto más amplio, en esa idea de pertenencia a algo común, en esa idea de pertenencia a lo que ha forjado conjuntamente nuestra historia y la tierra que habitamos, atestiguado por estos lugares singulares que son nuestros conjuntos históricos. Se convertirá en un producto internacional que permitirá a Castilla y León posicionarse en los principales mercados de cara a su comercialización.